Y hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi programa Esto es un chiste con Chinchonito Y en el capítulo 2 le traigo chistes de Pepito Oiga Pepito se levanta por la mañana con una duda en su mente Una duda que le da vuelta en su cabecita y le da vuelta Entonces, cuando llega a la escuela Pepito no aguanta más la duda Y decide preguntarle al profesor de la cerca y le dice Oiga profesor, yo tengo una duda El profesor dice, si Pepito, estoy para aclararte todo tipo de dudas Por algo soy tu profesor Oiga profe, yo quería preguntarle ¿La madera se come? El profesor sorprendido le dice No Pepito, que yo sepa, la madera no se come Pepito le dice Si se come profe El profesor sorprendido le dice Pepito, la madera no se come A ver, ¿por qué tú dices que la madera se come? Y Pepito le dice Si se come porque anoche yo escuché que mi mami le decía a mi papi ¡Ay, qué rico palo! Oiga, resulta que un día la mamá de Pepito le dice Pepito ven acá Anda al trabajo de tu papá y llévala estas facturas Entonces Pepito agarra su bicicleta Y se va de camino a la oficina del papá Cuando llega a la oficina del papá Pepito se olvida de tocar la puerta Y la abre enseguida Entonces cuando abre la puerta Lo encuentra el papá con la secretaria Haciendo la malcriadez Entonces Pepito sorprendido Cerró la puerta y nadie se dio cuenta Entonces se va soplado Pepito a la casa Y la mamá le dice Pero Pepito, ¿qué haces aquí tan rápido? ¿Por qué no le llevaste la factura a tu papá? Pepito le dice Mami, verá, yo Yo no quería contarle pero yo le voy a contar Yo cuando fui a entregarle la factura a mi papá Abrí la puerta de su oficina Y lo vi a mi papá con la secretaria Que estaban haciendo malcriadez Y la mamá toda llena de colares Ay, Pepito, está bien, gracias hijo mío Pero ¿sabes qué? Esto me lo vas a contar a la hora de la cena Cuando estemos toda la familia Para hacer lo que da mal a tu papá Bueno, mami Entonces, hecho y hecho Se iba a armar el pinto ahí en la casa Llegó la hora de la cena Y estaban todos reunidos Y empezaron a comer Cuando la señora Pepito Pepito ¿Tienes algo que contarle a la familia? Entonces Pepito dice Sí, mami Entonces la señora dice Bueno, Pepito Pero quiero con lujos de detalles Listo, mami Lo que pasa Es que cuando yo fui a entregarle una factura a mi papá A la oficina Yo abrí la puerta Y vi que mi papá Estaba haciendo malcriadeces con la secretaria Y la señora para meterle más leña al fuego Le dice Pero Pepito Quiero que nos digas exactamente ¿Qué es lo que estaba haciendo tu papá? Verá, mi papá Le estaba metiendo a la secretaria Esa cosa que tú le sabes chupar al vecino No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias.